Bueno, pues buenos días a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Genial. Bueno, antes de nada, obviamente agradeceros que hayáis elegido entre todas las charlas interesantísimas que había esta mañana, que hayáis decidido acercaros a esta, que a mi juicio trata un tema que es vital, ¿no? Como es la crisis climática, la emergencia climática y las salidas a la misma. Voy a empezar por presentarme, porque me toca coordinar la mesa, me toca presentar a este panel de personas expertas y siempre me pasa lo mismo, el año pasado me pasó igual y no me presenté yo. Entonces, hoy he dicho, acuérdate, por favor, de al menos decir tu nombre. Bueno, yo soy Irene Miguel, soy la responsable de la Secretaría de Horizonte Verde y Revitalización del Medio Rural en Podemos y ahora mismo, pues, soy la portavoz de Unidas por Extremadura. Y bueno, también para que me conozcáis un poco más, pues, mi formación, soy ingeniera agrónoma, especializada en agricultura ecológica y, sobre todo, en la recuperación de variedades antiguas de cultivo y su conocimiento campesino asociado, algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, también. Quería empezar por, no me quiero extender yo mucho, porque realmente creo que las personas que nos acompañan hoy y es un lujo tenerlas, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no?, para, bueno, pues, compartir con vosotros y con vosotras que creo que ya las evidencias científicas no están solo en el papel, o sea, las evidencias científicas las vivimos día a día, cuando salimos a la calle un 1 de noviembre con 30 grados, ¿no?, cuando tenemos que sufrir un verano con olas de calor históricas, una detrás de otra, que van reventando los, bueno, pues, los hitos históricos, ¿no?, y vemos como, pues, realmente el calentamiento climático, el cambio climático, no está solo en los papeles, no es un futurible, es una realidad del presente y hay que empezar a atajarla cuanto antes y ya vamos tarde, ya vamos tarde, ¿no? O sea, llevaba ahí gente que nos llevaba décadas avisando de todo esto, entre ellos el señor que tengo aquí a mi derecha, y por desgracia, pues, no desde los poderes públicos, desde las posiciones de muchos partidos políticos se ha hecho caso omiso, se ha puesto de perfil, y creo que, bueno, decía Juancho ayer, me escribía, ¿no?, me decía, tenemos la ventana de oportunidad, pero se está cerrando, se está cerrando para poder enfrentar el cambio que necesitamos. Y yo mi reflexión tenía que ver un poco con esta transición ecocapitalista que nos están vendiendo, una transición que si no tiene en cuenta el concepto de decrecimiento en el centro de la política que se lleve a cabo, pues, estaremos viviendo una transición que creo que lo que va a derivar es en un cambio de cromos, en un cambio quizá de energías, pero en un cambio de paradigma, ¿no?, de que sea una transición justa, de que sea una transición democrática, de que sea una transición equilibrada con las personas y con los territorios. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque yo vengo de un territorio periférico, un territorio de sacrificio, un territorio como es Extremadura, al que ya se nos ha dicho que somos la pila verde de Europa, y eso, en vez de redundar en parar la sangría poblacional que vivimos, en revertir las cifras de desempleo, en generar un modelo productivo que sea un modelo productivo con valor añadido y de futuro, resulta que está derivándose en un modelo productivo colonialista, espoliador, de saqueo de recursos en manos de los de siempre, del oligopolio eléctrico, de... bueno, ahora mismo del oligopolio eléctrico, de las grandes empresas mineras, y entonces, mi reflexión de hoy, para comenzar, iba por ahí, ¿no? Necesitamos una transición que integre el decrecimiento como eje fundamental, como ha dicho, bueno, como yo lo he escuchado, por ejemplo, decir a Yayo Herrero, que el decrecimiento no es una opción, el decrecimiento es un dato porque es una cuestión que se va a dar. Ahora bien, ese decrecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a afrontar desde los poderes públicos? ¿De una manera justa, equilibrada, democrática, donde las clases más vulnerables, las familias más vulnerables no tengan por qué ser las que peor lo pasen? ¿O vamos a dejar todo a que sea un decrecimiento autoritario, un crecimiento fascista, un decrecimiento que al final va a suponer mucho sufrimiento para las clases populares? Pues creo que ahí está el kit. No me alargo más porque, como os he dicho, el plantel que tenemos hoy aquí creo que puede aportar muchísimas cuestiones a este debate. Os recuerdo, no os recuerdo porque no os lo había dicho, entonces os digo que se van a pasar unos tarjetones para poder escribir las preguntas porque después de las intervenciones tendremos un tiempo de debate. Entonces, si podéis levantar la mano, quien quiera hacer una pregunta, escribirla en el tarjetón, si tenéis la letra pequeña podéis escribir una pequeña reflexión también. Y nada, pues paso simplemente a presentar a una persona que creo que no necesita presentación, sinceramente, que es un referente en la lucha ecologista y en la militancia ecologista, que circunstancialmente tenemos la suerte de contar con él ahora mismo dando voz al ecologismo en las instituciones. Y nada, todo tuyo, Juancho. Bueno, buenos días, EUNON. Muchas gracias, Irene, por la presentación y a Podemos por organizar esta UNI y por invitarnos y también por esta mesa de lujo que tenemos esta mañana. Y gracias también a vosotros y a vosotras por dedicar un sábado por la mañana tan temprano a venir aquí a Somos Aguas a reflexionar sobre todo esto, sobre la crisis ecológica y la situación en la que estamos inmersos. Yo había, reflexionando sobre de qué hablar hoy, había titulado o pensado como título de lo que yo iba a decir algo así como antes de que llegue el colapso. Y quería plantearlo así porque digamos que yo soy mucho más partidario de la lucha mientras haya esperanza que de la desesperanza. Y creo que es importante reflexionar sobre lo que debemos hacer para paliar o para frenar o para evitar la situación en la que estamos inmersos. Os diré que esta mañana cuando he ido a comprar el periódico en el kiosco, yo soy de los pocos que todavía lo debo comprar en papel, tenían detrás detrás en el kiosco tenía puesta la revista The Economist que el titular de la portada era algo así como adiós a los 1,5 grados. Es decir que básicamente lo que ya nos están diciendo es que ese objetivo del acuerdo de París de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados ya estamos digamos en situación de no cumplirlo. Es decir que probablemente lo vayamos a superar lo cual es una mala noticia. Por eso creo que es importante la acción y es importante reflexionar sobre lo que se está haciendo bien y por qué no estamos avanzando más porque a mí me parece que eso es la clave. También esta mañana escuchaba en la radio y la verdad es que de alguna manera es verdad que los inputs sobre la crisis ecológica van en aumento. Esta mañana escuchaba en la radio que un grupo de jóvenes habían tirado un bote de guisantes a otro cuadro de Bangkok que en este caso creo que era en Italia. Esto sabéis que es bastante polémico yo lo defiendo porque yo creo que yo creo que es al fin y al cabo estas acciones que están haciendo contra contra los no es contra los cuadros en realidad es para llamar la atención sobre sobre esta realidad y yo lo interpreto y así lo he dicho cuando me lo han preguntado como el grito de desesperación de una generación que lo que nos está diciendo es queremos seguir viviendo en la tierra y tanto si tanto os preocupa el daño que se puede hacer a un cuadro de Bangkok que evidentemente nos preocupa a todos mucho más nos debería preocupar el daño que estamos haciendo sobre el planeta. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia y es el hecho de que Bolsonaro haya perdido las elecciones esto es bueno para la tierra es bueno para el planeta es bueno para Brasil y es malo para los fascistas lo cual es también bueno y creo que es importante porque de alguna manera viene a ratificar la primera parte de lo que yo quiero decir hoy y es la importancia de la acción política en la lucha ecologista me parece que es muy relevante porque de alguna manera bueno pues uno se encuentra muchas veces en debates en los cuales se dice bueno es que esto se ha politizado no sé qué pero claro es que son las instituciones en las que se están tomando decisiones es decir no es lo mismo que esté Lula a que esté Bolsonaro no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo porque realmente la destrucción de la selva amazónica ha alcanzado niveles que hasta ahora no se habían alcanzado entonces era prioritario echar a Bolsonaro como era prioritario echar a Trump como es prioritario para nosotros que la derecha y la extrema derecha no lleguen al gobierno en 2023 en España porque será desastroso para las políticas para la lucha contra la crisis ambiental y de ahí la importancia de la lucha política y de ahí la importancia de que también para mí desde mi punto de vista de que este espacio realmente integre de manera prioritaria esta lucha en sus políticas a mí me parece que eso es fundamental que eso es clave y que eso determina las diferencias por eso yo decía antes del colapso antes del colapso tenemos que hacer muchas cosas hacer muchas políticas para cambiar la realidad no me voy a extender sobre los impactos de la crisis ambiental solamente haré referencia a uno y es el que en este momento a mí me preocupa más y es el impacto en la producción de alimentos es decir el otro día la COAG el sindicato agrario COAG publicó un informe donde ya habla de que el impacto del cambio climático sobre la agricultura española se puede cuantificar en 500 millones de euros anuales y con una reducción de la producción que además irá en aumento yo creo que este es el impacto más digamos más extremo porque realmente puede comprometer pues la viabilidad de la viabilidad de nuestra propia especie en el futuro entonces ante esto que hacer yo como digo defiendo la acción política y la defiendo y en este momento además que estáis aquí seguramente muchos y muchas que vais a participar en las elecciones municipales en las listas municipales y en las listas autonómicas me parece que es fundamental que es clave que esta lucha se integre en vuestros programas en vuestros discursos y en vuestras políticas porque lo vais a enfrentar de manera prioritaria hay dos movimientos que son realmente transformadores que cuestionan el sistema y que están siendo especialmente atacados por la derecha que son por un lado el feminismo lo estamos viendo todos los días como los ataques al feminismo son brutales y por otro lado el ecologismo contra el ecologismo no solamente se hacen discursos destructivos sabéis que sabéis que a los activistas ambientales por ejemplo en muchos lugares de Latinoamérica se les asesina etcétera etcétera por lo tanto eso se debe a que realmente es un movimiento que se pone en pie frente a las políticas capitalistas y que se pone en pie para frenar la destrucción del planeta y en ese sentido sobre todo para aquellos que estéis que vayáis a participar en la lucha municipal tanto en el rural en el medio rural como en las ciudades es muy importante que esto se integre ¿por qué en el medio rural? empiezo por el medio rural pues yo creo que estamos sufriendo en nuestro país algo que a mí me parece dramático y es que en este momento el dominio político del medio rural está en manos de la extrema derecha y creo que esto es un auténtico drama y que hay que confrontarlo es decir los discursos culturales sobre las cuestiones relativas a la caza a los toros etcétera son en este momento dominadas por la extrema derecha y son ganadoras yo creo sin embargo que existe un rural diferente un rural que busca un desarrollo sostenible o bueno no me gusta esa palabra una sostenibilidad de su actividad que no traga con ese discurso pero que en este momento está minorizado está temorizado y creo que tiene que creo que tiene que levantarse de eso sabe mucho más Irine que yo pero me parece que se levanta y se despierta muchas veces a través de a través de movimientos como son los los movimientos contra pues contra las grandes explotaciones mineras que se pretenden que se pretenden llevar adelante en fin contra la destrucción de contra la destrucción del territorio hemos tenido ejemplos muy claros en con la lucha contra la minería del uranio en en Salamanca por ejemplo que bueno pues que ha sido un movimiento fundamentalmente liderado lógicamente por el medio rural y que gracias a que estamos en las instituciones hemos conseguido la prohibición de esa mina deciros que la importancia del trabajo que hacemos en las instituciones es tal que para la extrema derecha y para la derecha por ejemplo si escucháis los discursos que hacen en el Congreso es la es la ley de cambio climático concretamente el primer elemento que ellos hablan de derribar que quieren tumbar lo primero que dicen cuando llega a Bascal a la tribuna del parlamento es vamos a vamos a terminar con la ley de cambio climático ¿por qué? porque es una ley que no se ha valorado lo suficiente pero tiene elementos muy disruptores como es por ejemplo el prohibir la minería del uranio el prohibir el fracking el decir que el gas tiene que quedarse bajo tierra eso son cosas que hasta ahora no se habían dicho en nuestro país y que la extrema derecha está utilizando para como bandera para decir nosotros vamos nosotros vamos contra eso fijaros si es realmente disruptor lo que estamos consiguiendo hacer y el segundo y el segundo y muy importante la gran batalla yo creo que la gran batalla ambiental la gran batalla ecologista se va a librar en las ciudades se va a librar en las ciudades porque en primer lugar en las ciudades vive ya a día de hoy el 60% de la población mundial y va a crecer va a seguir creciendo para el año 2030 si no recuerdo mal creo que Naciones Unidas habla del 75% las ciudades son grandes sumideros de energía de recursos de alimentos de agua todo eso viene a nuestras ciudades del medio exterior del medio ambiente y nosotros en las ciudades tenemos la capacidad de convertir esa agua en contaminación esa energía en humo esos materiales en residuos etcétera etcétera por lo tanto lo que hagamos en las ciudades es determinante es determinante para nuestra capacidad de frenar esa crisis ecológica como digo y para frenar el colapso y en ese sentido yo creo que la lucha municipal va a ser fundamental y creo que este debate va a ser clave en las elecciones municipales tiene que serlo ¿qué van a hacer las ciudades por ejemplo o cuál es la cuál es la respuesta de los partidos por ejemplo ante ante la obligación por parte de por ejemplo de la ley de cambio climático de establecimiento de zonas de bajas emisiones es decir ¿cómo nos posicionamos ante la limitación de la utilización del vehículo privado en las ciudades? ¿cómo nos posicionamos ante la necesidad de la promoción del autoconsumo de los tejados solares de la producción de energía dentro de las propias ciudades es decir hasta ahora una ciudad como Madrid por ejemplo no produce nada de energía es decir todo el 100% lo importamos de fuera de lugares como Extremadura efectivamente Extremadura Castilla y León Galicia son los grandes productores y aquí lo consumimos en la comunidad de Madrid difícilmente veréis una placa solar difícilmente veréis un molino un molino eólico no los hay pero en la ciudad de Madrid hay miles de metros cuadrados de tejados que pueden ser utilizados para la producción de energía eso va a ser determinante ¿cómo se posiciona cada partido? ya sabemos cuál es la posición de los distintos partidos en España tenemos por un lado una extrema derecha negacionista que dice que no pasa nada que el cambio climático es una milonga esto yo el otro día lo hablaba con Oscar Matute compañero diputado de Bildu me decía yo le decía es que es desesperante lo de la extrema derecha este negacionismo me decía que sigan ahí que sigan ahí porque es verdad que si uno hoy va a cualquier bar de cualquier esquina de España realmente el tema del calentamiento es un tema que está en la boca de la gente es decir tú te pones en un bar a escuchar y a lo mejor con la pandemia es verdad que ellos habían sido que la extrema derecha había sido muy efectiva con el mensaje de esto de las mascarillas eso era lo que se hoy te vas a un bar y la gente lo que dice es joder parece mentira estamos a final de octubre y hace y hace muchísimo calor nos vamos a tener que ir a vivir a Finlandia esto está en la boca de la gente lo cual quiere decir que el cambio climático más allá del negacionismo de la derecha y de la extrema derecha está en el sentimiento de la gente esa batalla ya la hemos ganado hemos ganado la batalla de la conciencia porque se está viendo porque se está viviendo porque no es normal que el 1 de mayo perdón que el 4 de noviembre estemos aquí prácticamente en camiseta esta batalla ya la hemos ganado ahora hay que transformar esa batalla en acción que es lo que hace la extrema derecha la extrema derecha aprovecha las consecuencias negativas que las políticas de lucha contra el cambio climático pueden tener en su beneficio ¿qué quiere decir esto? cuando se limita el coche vas a tener a los adictos al coche que dicen es que van contra nuestra libertad en fin lo estamos viendo el discurso de Ayuso es que a mí me gustan los atascos y esto es donde la extrema derecha busca su nicho y es ahí donde tenemos que actuar donde tenemos que trabajar donde tenemos que dar la guerra cultural para explicar que realmente es mucho más es mucho más tóxico socialmente el continuar las prácticas que venimos haciendo hasta ahora que los cambios que hacen falta introducir cambios que van como digo por la autoproducción de energía por la limitación del vehículo privado por el fomento de sistemas de autoproducción de alimentos etcétera todo eso va a ser clave en el próximo debate y yo creo que solo va a haber digamos dos posiciones y media una posición que representa a la derecha que es negacionista y que es obstaculizadora una posición que representamos nosotros que es transformadora y que realmente promueve esos cambios y la otra media es la del PSOE que siempre está en el medio que depende de cuántos seamos capaces de tirar de ellos pues vendrán a posiciones más transformadoras o se quedarán en posiciones sistémicas esto es lo que esto es lo que básicamente nos vamos a encontrar y de ahí por eso la importancia del discurso que tenemos que hacer y por eso para mí la importancia tan grande desde que desde este espacio seamos capaces de hacer un discurso profundamente ecologista profundamente transformador y consciente de que si no evitamos el colapso si no hacemos un un aterrizaje controlado de la situación si no hacemos un aterrizaje controlado quiere decir si no transformamos el sistema energético si no transformamos el sistema de transporte si no transformamos el sistema alimentario vamos hacia efectivamente hacia el avión estrellándose entonces todavía estamos a tiempo de evitarlo efectivamente cada vez nos queda menos tiempo pero si trabajamos yo creo que nuestra capacidad si trabajamos por ello nuestra capacidad para cambiar es mucho mayor de lo que nosotros mismos nos imaginamos y nosotras mismas nos imaginamos tenemos una gran capacidad de transformación y lo hemos visto con las digamos con las distintas medidas que se han ido tomando y que nunca se hubieran tomado si no estuviéramos ahí ¿no? a nivel social a nivel laboral y también a nivel a nivel ambiental ¿no? bueno termino ya porque se me acaba el tiempo solamente insistiros en que hay esperanza que podemos cambiar las cosas que en gran medida depende de nuestra capacidad de transformar por eso es muy importante que estemos ahí que estéis ahí es muy importante vuestra presencia en las listas es muy importante el discurso que hagáis porque no es lo mismo no es lo mismo decir una cosa que decir la contraria no es lo mismo y las personas cambian la realidad aquí tenemos algunas personas sentadas en esta mesa María por ejemplo su trabajo en Murcia ha sido determinante para poner el colapso del mar menor en el centro de la política murciana y llevar al gobierno del partido popular a pesar de tener una mayoría abrumadora llevarlo contra las cuerdas ¿no? es decir el trabajo de las personas marca las diferencias y por eso os quiero animar a que seáis conscientes de que vuestro trabajo y vuestro discurso es importante y puede cambiar las cosas nada más muchas gracias que lujo que lujo tener a personas con esta mente tan clara y evidente como Juancho en las instituciones la verdad tenemos mucha suerte de contar contigo Juancho y vaya melones que has abierto porque sinceramente creo que has puesto encima de la mesa cuestiones claves ¿no? yo cuando estabas hablando diciendo el tema de que el medio rural está es verdad que cooptado por la extrema derecha y por el marco cultural que quieren poner la extrema derecha pero que resulta que cuando hay un ataque directo al territorio a la gente que habita el territorio y os hablo desde mi propia experiencia recientemente hemos conocido en Extremadura el proyecto de un macrovertedero el mayor macrovertedero de todo el país se quería instalar en una dehesa Extremadura como sabéis es una tierra rica en dehesas rica en recursos y bastante pobre de industria con lo cual poner un macrovertedero de residuos tóxicos y peligrosos derivado de la industria pues es bastante injusto eso ha hecho que el pueblo se levante pero no el pueblo de Salvatierra donde se quiere instalar el vertedero sino que el pueblo extremeño se levante que no se viera en movilizaciones multitudinarias que no se veían desde hace décadas como las que hubo cuando se quería instalar la nuclear en Valdecaballeros y todo eran banderas de Extremadura no había ni una iba a decir puñetera no había ni una bandera de las que se envuelve la extrema derecha y la derecha más rancia y eso es por el sentimiento de ataque al territorio y de defensa de lo común y creo que has estado súper acertado ahí de que tenemos precisamente que buscar el bien común la defensa de lo que nos une para poder revertir ese marco cultural que nos quieren instalar en el medio rural y que no es el marco cultural general no lo es y bueno yo he dicho no voy a hablar voy a presentar solo pero es que claro yo me tiraba aquí con Juancho hablando toda la mañana bueno la siguiente persona que va a intervenir es Azahara Palomeque otra periférica como yo o sea quiere decir que viene de Extremadura también ella es periodista climática en La Marea y por cierto tenéis dos días para participar en el crowdfunding de La Marea si queremos un periodismo libre independiente comprometido hay que apostar por los medios independientes que se lo están jugando todo que no se financian con el dinero que les viene de Iberdrola ni se financian con el dinero que les viene de ninguna empresa contaminadora así que hago esta pequeña cuña publicitaria para que si no habéis participado en el crowdfunding de La Marea lo hagáis quedan dos días y si no llegan a 250.000 euros pierden todo y vamos por 210.000 hay que empujar ahí hay que empujar queda muy poquito y hay que empujar no podemos permitir que un medio como La Marea cierre como os digo Azahara es periodista climática tiene un doctorado en estudios culturales es también poeta os recomiendo también sus libros y bueno pues os paso os paso con ella porque es una delicia escucharla creo que esto funciona sí vale yo me había sentado aquí para no tener que agarrar el micrófono porque he visto que este era de pie pero me han timado así que nada bueno yo mi trayectoria es en humanidades y en estudios culturales entonces no soy científica soy periodista entre otras cosas y voy a leer una reflexión que básicamente lo que estoy intentando hacer es ver cómo hemos llegado hasta aquí y por qué el capitalismo tiene ese componente casi adictivo por el cual podemos estar como muy concienciados de la crisis climática pero al mismo tiempo no queremos deshacernos de nuestro coche o podemos estar muy preocupados por todo lo que está pasando pero llegan las vacaciones y yo pues me quiero ir al Caribe o sabes o algún destino exótico y mi huella de carbono va a estar por las nubes ¿no? entonces lo que estoy intentando explicar y explicarme a mí misma es por qué ¿no? por qué nos cuesta tanto hacer ese tipo de renuncias y bueno y eso pues os lo voy a contar con historias y con libros que es lo que me gusta a mí hacer bueno Janina es una señora mayor Janina vive en una zona muy poco poblada de Polonia cerca de una espesura boscosa habitada por muchos animales para ella cada una de estas criaturas tiene el derecho a la existencia de la misma manera que los humanos por eso llama a la policía cuando escucha a los cazadores perseguir a los corzos por eso se lleva las manos a la cabeza y grita se está produciendo un crimen a ella le parece que matar corzos es lo mismo que matar personas pero la policía no le hace ni puñetero caso porque obviamente personas animales son distintos y entonces un día decide tomarse la justicia por su mano Janina por supuesto es un personaje de ficción es la protagonista de la novela sobre los huesos de los muertos de la premio Nobel Olga Torcascuz pero tal vez esta mujer medio anacoreta y chiflada pues que llora la pérdida de los corzos como si se tratara de un hijo pues en ella pueden quizás residir las claves de la sociedad poscapitalista que estamos intentando imaginar todos de alguna forma deberíamos ser Janina o por lo menos intentarlo pero el problema es que a casi nadie nos sale ser esta mujer es muy difícil y de hecho a los que lo intentan pues muchas veces como ha dicho Juancho los matan 1700 activistas climáticos 1700 han sido asesinados en la última década esto son datos recogidos por la BBC quiero comenzar esta charla desde la literatura porque al margen de ser poeta y bueno y de vivir una vida muy llena de libros me parece que el desafío más profundo al que nos enfrentamos con esto de la crisis climática y el decrecimiento es de cariz cultural es un desafío cultural el calentamiento global pero también la crisis de biodiversidad y otros límites que poco a poco vamos superando por ejemplo el límite de sustancias químicas que se superó hace poco fundamentalmente plásticos habéis visto que hay plásticos por todos sitios incluso en la leche materna pues esos límites se van superando poco a poco pues esto requiere no solo de rápidas mudanzas en nuestro sistema económico sino de un giro cultural tan radical que con él se produzca un vapuleo de valores y costumbres que están superarraigados lo cual pasa también por el terreno emocional e incluso afectivo el objetivo que tenemos por delante es muy dificultoso porque como decía Jorge Richman que es uno de mis grandes referentes se requiere adoptar un corpus de creencias propios del postcapitalismo mientras todavía estamos en una sociedad capitalista o sea cómo vamos a adoptar los valores que necesitaríamos después del capitalismo cuando todavía no hemos llegado ahí entonces en esa transición es donde estamos Janina la protagonista de este libro jamás protegería los corzos después para luego ir a todos sitios en coche privado y no aislaría su casa para luego irse de vacaciones pues al Caribe el compromiso exige ejecución a tiempo completo debemos poder abrazar un ideario de crecentista que moldee nuestros comportamientos de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora el mercado con el mismo nivel de penetración igualmente tiene que ser también a nivel global y esto comienza por el deseo yo creo que la clave está en el deseo pero bueno ¿qué es el deseo? esta cosa tan abstracta alguien bueno pues conocemos a alguien alguien nos gusta nos ruborizamos poco a poco un hormigueo nos va subiendo al estómago a la boca hasta que la voluntad de abalanzarnos sobre esa persona pues domina cualquier decisión algo así sería el deseo aunque parezca esto una especie de atavismo hormonal en un ensayo como los usos amorosos en la pongerra española pues se nos enseña hasta que punto nuestros instintos nuestros deseos han sido estructurados históricamente y reconducidos de acuerdo a las dinámicas de consumo este es un libro maravilloso de Carmen Martín Gaite y ella lo que explica es que durante el primer franquismo la autarquía impuesta por el régimen no solo fue económica era también una autarquía de los deseos había una suerte de economía de subsistencia afectivo-sexual que impedía sobre todo a las mujeres desplegar sus encantos gozar del cuerpo propio y del ajeno la frugalidad que sobrevino a la guerra civil se tradujo en una contención física había que reprimirse insoportable y al contrario cuando empezó a entrar la sociedad de consumo que podíamos llamar también sociedad del espectáculo con Gou de Borde pues fue implantándose progresivamente una cierta relajación del corsé o de la faja y que estas mujeres pues se permitió que dieran más o menos rienda suelta a su imaginación lúbrica como de hecho ocurrió en la transición entonces ¿a dónde voy? Podríamos afirmar que el frigorífico la televisión o el 600 distendían la moral que conforme iba penetrando la sociedad de consumo también se iba pues relajando las costumbres y que la cada vez más aceptación del deseo sexual pues ocurrió paralela a la acumulación de objetos de cosas y de la conquista del ocio como derecho supremo esto ocurre también en otros países a distintos tiempos en Estados Unidos un poco antes y entonces a mí me parece y se ha estudiado por bastante gente que indica una asociación del placer con el dinero con la acumulación de objetos con el consumo quiero leer una cita de Pasolini el otro día fue el aniversario de su asesinato y creo que es importante esta cita para entender dónde estamos ahora dice Pasolini sobre el tema que nos ocupa sobre el deseo muchachos de 17 18 19 años totalmente marchitos que no saben decir nada de su trabajo ni de sus amores por lo menos así lo indican los datos escuetos y sencillos y él está citando a los muchachos soy mecánico mi chica se llama María la vi ayer por la noche y nos fuimos a la cama y se despiertan estos muchachos de golpe como autómatas que vuelven a ser hombres cuando se habla de coches y motos los ojos relucen de improviso el tono de la voz se enciende el discurso conoce la inconocible ternura para un velocímetro dice Pasolini para un velocímetro si hay palabras auténticas de amor y adoración pero para la novia no bueno ¿qué ha ocurrido para que esos jóvenes vibren al son de los motores y no tanto al degustar las curvas de sus novias? tendría razón Marinetti Marinetti en el manifiesto futurista decía que un coche que ruge es más bello que la victoria de Samotracia entonces tiene razón Marinetti o no es más bello un coche que ruge que la victoria de Samotracia y si una persona si una mayoría de personas a partir de los 60 70 se podía comprar ya un coche no solo por la subida del sueldo recordemos que los sueldos no han subido tanto sino debido a la introducción del crédito a que de repente hay métodos de financiación distintos pues se les daba el carnet de hombres viene el carnet de hombre con la posesión del coche viene el carnet de ciudadano con eso había ocurrido lo mismo que bueno Pasolini explica en otro de sus textos justo antes de morir que el consumo se había transformado en una nueva forma de totalitarismo dice él un fascismo lo llama así el fascismo del consumismo un fascismo que había logrado totalizar las conciencias homogenizar los hábitos y deseos de la gente que en otra época gozó de múltiples tradiciones en torno a las que se constituía una identidad arraigada en el orgullo de clase o sea básicamente lo que dice Pasolini es que el consumismo ha sustituido a la identidad de clase el intelectual italiano creía firmemente que el consumismo representaba la verdadera tragedia de las masas en la Europa de posguerra una tragedia que se había valido del racionalismo y la secularización para promover una nueva sacralización que elevaba la compra de objetos a ritual o sea no hemos secularizado nuestras sociedades pero hay una especie de nueva religión que es el consumismo y él decía que el espíritu de la clase dominante estoy citando literal el espíritu de la clase dominante se ha desbordado está por todos sitios y con ello pues también se intuía una derrota de la revolución y una derrota de la revolución medioambiental también que en su época de hecho preocupaba bastante así que atrás se quedan las enseñanzas de alguien como Bobby Kennedy que sabéis que murió asesinado le metieron tres balazos pues Bobby Kennedy en 1968 decía que el PIB no era un indicador de bienestar que eso del PIB que no era tan fiable como pensamos y lamentaba parece que hemos sometido la excelencia personal y los valores comunitarios a la mera acumulación de cosas materiales esto alguien hablando desde Estados Unidos en el 68 atrás había quedado también un libro como Silent Spring que se tradujo como primavera silenciosa que lo recomiendo es del 62 es un libro pionero que básicamente alerta del uso de pesticidas la autora Rachel Carson lo llama biocidas desde entonces se ha multiplicado el uso de estos pesticidas atrás habían quedado también estudios como los límites del crecimiento que es de 1972 estamos ahora celebrando el 50 aniversario y es un informe del conservador Club de Roma liderado por la investigadora Donela Medos a mi me gusta siempre decir los autores pero cuando son mujeres pues como que me gusta más pues y este informe advertía de que no se podía crecer eternamente en un planeta finito y que la solución a un colapso ecosocial radicaba en la adopción de una economía estacionaria donde se gestionasen de manera eficiente los recursos si podían crecer eternamente y esto es lo más interesante por lo menos para mí de este estudio hay cosas que si pueden crecer eternamente y nos dicen pues las actividades y sectores que no implicasen un uso desproporcionado de estos recursos por ejemplo la educación puede crecer eternamente la investigación científica sin grandes excesos y laboratorios y tal pero si se puede crecer en investigación científica en investigación sanitaria la cultura puede crecer eternamente y el arte y el deporte en fin los afectos pero si resulta que ya no es ni bella la victoria de esa motracia en comparación con un Ferrari o con cualquier coche ¿qué arte puede cubrir ese vacío del alma que solo se calma con más capitalismo? vemos que la receta político-económica para decrecer se encontraba ya perfectamente detallada en este informe hace 50 años ya teníamos la receta del decrecimiento pero faltaba la segunda parte del lema de esta charla que es para vivir mejor ¿qué hacemos para vivir mejor? porque no se puede vivir si nos amputan el deseo y ese deseo está contenido en lo que Mark Fisher llamaba la picadora de carne del capitalismo creo que se le ha prestado muy poca atención a esto ya me queda muy poco sin embargo no se puede afirmar que este paradigma socioeconómico en que nos hallamos ahora insertos esté siendo precisamente generoso en felicidad se nos dice que el capitalismo ha monopolizado nuestro deseo pero tampoco es que seamos tan felices los niveles de desigualdad mundial han superado las cifras de cualquier época anterior o sea tenemos ahora una desigualdad que la historia de la humanidad que se sepa no ha visto antes y esto lo cuenta Thomas Piketty atravesamos una epidemia de salud mental que está arrasando con la esperanza y la ilusión a su paso y en muchos casos nos convierte en seres dependientes de tratamientos que se orientan más a que sigamos funcionando como trabajadores que aportarnos cualquier tipo de felicidad la crisis climática ha acabado por dinamitar la poca noción de futuro que nos quedaba alterando la línea temporal que ya parece que no avanza sino que va como en bucle la línea temporal del futuro entonces todo apunta a que el deseo va a haber que canalizarlo en otra dirección y lo que decía Fischer es que va a haber que crear un cambio o que impulsar un cambio de régimen libidinal o sea que nos tiene que enamorar otra cosa nos tienen que gustar otras cosas distintas que no sea un cochazo básicamente y ese cambio libidinal tiene que acompañar la agenda político-económica que estábamos comentando antes también una suerte de educación sentimental colectiva que tamice el amor la pasión la alegría y los libere de toda asociación capitalista en definitiva que propicie otros valores así que tiene que parecernos pues desagradable conducir un vehículo de gasolina pero también uno eléctrico que es como la metadona del consumismo el coche eléctrico porque al final requiere de zonas de sacrificio para las baterías y solo va a ser para los ricos tiene que pues darnos un poco de grima pasar 8 10 horas 12 horas en un avión para aterrizar en una playa exótica para irnos de vacaciones esto lo hace mucha gente tiene que sobre todo los que más dinero tienen tiene que causarnos cargo de conciencia la moda rápida o menos rápida pero sobre todo la rápida el derroche alimenticio y tiene que disgustarnos el uso masivo de los plásticos y por supuesto pues que los que más despilfarran que son pues la gente con más dinero los ricos lo hagan de manera completamente impune o sea con una que vayan en jets privados todo eso tiene que realmente disgustarnos y al otro lado del espejo por acabar de manera optimista pues tiene que parecernos agradable una red ferroviaria que vertebre el territorio y enfríe el planeta debemos juzgar como super sexy pues cultivar un huerto es que es que estamos en eso hay que cambiar los valores hay que cambiar el deseo entonces cultivar un huerto tiene que parecernos sexy o movernos en bicicleta o el autoconsumo energético y la redistribución de la riqueza yo la encuentro más sexy todavía entonces en una era postcapitalista tiene que levantar el ánimo y engendrar felicidad una renta básica una reducción de la jornada laboral podemos decrecer en jornada laboral y podemos crecer en pasar más tiempo con amigos familiares y hasta amantes y tiene que dolernos que maten a un corzo como a la protagonista del libro y que llenarnos de goce reforestar un monte gracias buenísima Zara yo reconozco que siempre me ha parecido muy sexy la gente que sabe producir alimentos con sus manos creo que nos tiene que parecer algo muy sexy bueno contamos también con Belén Díaz que es ambientóloga educadora científica pero ante todo activista climática y ahora mismo en libertad con cargos a la espera de juicio por haber lanzado zumo de remolacha a las puertas del congreso como sabéis esa acción de desobediencia civil que tuvieron muchos científicos de nuestro país pues ha dado a esta persecución a esas imágenes terribles de los científicos con sus batas blancas manchados de zumo de remolacha siendo arrastrados por las fuerzas de seguridad yo se me cayó el alma cuando vi a mi amado Pepe Esquinas siendo arrastrado porque Pepe Esquinas nos ha acompañado además en alguna universidad de Podemos y es un referente absoluto en la lucha por un sistema alimentario más justo y verle arrastrado por dos policías como si fuera un delincuente pues se me partió el alma Belén yo buscándote bicheando un poquito he visto que escribías solo es importante hablar sobre sostenibilidad y transiciones también lo es ser consecuente con tus ideas y hacer lo que esté en tu mano por fomentar la participación social el pensamiento crítico y la creación de redes de apoyo y autoformación mutuas creo que integras el decrecimiento en tu día a día y bueno pues todo tuyo Hola, hola Bueno, para empezar estoy muy nerviosa porque no suelo dar charlas así como esta y también quería comentar que antes de mí había dos hombres que se iban a sentar aquí en esta silla uno de ellos igual lo conocéis Juan Bordera pero bueno no podía asistir así que afortunado desafortunadamente pues me tenéis a mí aquí y también creo que está bien que gente que nunca participa en estos espacios y más mujeres jóvenes estén y esto lo digo para animaros a las que estéis aquí a hacerlo que aunque nos pongamos nerviosas al final sale quiero empezar quiero empezar también con la reflexión de que bueno cuando venga el colapso el colapso ya está aquí en muchas zonas del planeta realmente es un concepto occidental o sea es un concepto que nos hemos inventado aquí pero que ya hay sociedades pues en Latinoamérica estoy pensando que llevan 300 años ya de lucha contra procesos extractivistas y tal y anticolonialistas y ellos ya sienten que llevan 300 años colapsando pero bueno ahora es cuando se le ha puesto nombre porque es cuando llega o parece que va a llegar a Occidente pero ya está ocurriendo ahí quiero mencionar también que incluso la palabra de crecimiento me genera un poco de rechazo no por el rechazo que suele generar sino porque es una palabra que sigue tomando al final el PIB como medida de la economía decimos de crecimiento porque lo malo es el crecimiento o sea el PIB mide la cantidad de bienes y servicios que se producen esta típica frase de que nos da igual producir una bomba de racimo que un racimo de uvas tiene el mismo valor en el PIB y entonces para luchar contra eso pues nos inventamos la palabra contraria pero seguimos midiéndola al final con esta unidad de medida de crecimiento en ese sentido sería reducir la cantidad de bienes y servicios que se producen pero realmente es esto lo que queremos o sea no es la idea en sí de producir menos o de consumir menos sino preguntarnos pues qué se produce se produce realmente lo que necesitamos para vivir quién lo produce multinacionales o pequeños negocios familiares para quién para toda la población o se produce solo para cubrir necesidades de unos pocos y cómo se produce teniendo en cuenta pues los impactos o no eso es realmente lo que debería englobar la palabra que lo siento no os traigo una palabra nueva que sustituya de crecimiento ahora mismo es la que tenemos pero bueno hay otros conceptos como el buen vivir buen vivir perdón que son interesantes también necesitamos pues ya comentaba a Zahara en parte ¿no? producir pues más servicios de cuidado más educación más sanidad más transporte público menos plásticos desechables menos vehículos privados y menos armamento por ejemplo la pandemia ¿no? puso de manifiesto pues qué sectores profesionales son clave y cuáles necesitamos realmente o sea ya tenemos este tipo de estudios informes ecologistas en acción también hizo este famoso informe que evaluaba pues qué sectores ¿no? deberían pues de crecer o qué sectores digamos subirían ¿no? en actividad bueno que en definitiva pues necesitamos eso vivir con menos energía con más eficiencia también por supuesto pero especialmente con menos energía consumir menos material y producir menos residuos quiero comentar también que esto del decrecimiento viene impuesto ¿no? es una constricción por límites tanto biofísicos del planeta como límites de nuestro propio cuerpo ¿no? esto lo trae muy bien Yayo Herrero y su ecofeminismo en primer lugar porque hemos evaluado los recursos que tenemos en el planeta desde un punto de vista antropocéntrico no hemos tenido en cuenta el resto de especies ni tampoco las generaciones futuras ni el resto de especies futuras ¿no? según esto pues evaluamos que tenemos recursos no renovables no porque no sean renovables porque la naturaleza lo renueva todo pero no lo hace a escala humana no lo hace al ritmo que nosotras necesitamos y luego decimos que tenemos recursos renovables como el ciclo del agua no la fertilidad del suelo que se va renovando pero estos recursos no se renuevan a la velocidad que quiere el capitalismo estos son los límites de parte de la naturaleza pero hay otra parte de la naturaleza que somos nosotras y que también pues tenemos ciertos límites ¿no? de pues de enfermedades de envejecimiento de muerte o sea cuando nos morimos pues ya está bueno personas con diversidad funcional movilidad reducida incluso nuestra propia necesidad de descanso es un límite para el capitalismo si pudiéramos dormir menos horas desde el punto de vista biológico al sistema le vendría súper bien ¿no? pero no tenemos límites y bueno nuestra cultura pues vive de espaldas a todo esto ¿no? y también de espaldas pues a quienes se encargan de los cuidados tanto para los límites naturales como para los límites del cuerpo humano ¿no? de esa parte de la naturaleza por eso yo también creo que hace falta un cambio cultural sí y bastante rápido porque bueno ya si ya lo dice The Economist que ya eso del 1,5 ese límite de seguridad es inalcanzable pues en fin que no dice la ciencia ya también quería reflexionar he reflexionado sobre la palabra de crecimiento que es una de las de las palabras ¿no? del título de esta mesa y luego sobre vivir mejor ¿qué entendemos por vivir mejor? ¿no? porque en esta cultura desde luego vivir mejor es poder tener un coche o dos o tres poder irte de viaje por ahí y tal entonces bueno voy a asumir que en esta mesa estamos hablando de vivir mejor bajo otro paradigma cultural lo voy a asumir ¿vale? y me he creado como una pequeña checklist como sí una lista de cositas a ver si podemos como cada cada uno y cada una pensar si si tenemos o no realmente estas necesidades que voy a mencionar cubiertas tenemos cubierta la necesidad de alimentarnos o más bien de nutrirnos porque bueno estamos lejos de una alimentación ecológica ¿no? que sea realmente nutritiva que nos aporte los nutrientes que necesitamos ¿tenemos realmente tranquilidad? ¿sensación de seguridad? desde luego yo de seguridad no porque no se están reduciendo las emisiones y según el informe el último informe de este año del observatorio de sostenibilidad en España las emisiones han aumentado un 5,9% el año pasado aquí en España entonces no tengo sensación de que me estén protegiendo ni de que nos estén protegiendo ¿tenéis la necesidad de compañía cubierta? ¿tenéis a quienes queréis cerca? ¿o habéis tenido que marcharos a vivir fuera? yo he tenido que marcharme a vivir fuera vivo en en Alpujarra en Sierra Nevada y bueno el año que viene pues ya me estoy planteando irme más lejos al norte bueno soy de un pueblo ¿vale? de los barrios al sur de Cádiz y creo que bueno el tema de del agua las temperaturas y todo eso cada vez va a ser más complicado perdona que me emocione y soy una privilegiada ¿eh? soy una privilegiada porque he podido decidir a dónde mudarme este verano estuve visitando distintas comunidades y pueblos y soy consciente de que mucha gente no puede hacerlo y la gente con la que me voy a ir a vivir a una comunidad también en Pirineos pues van a venir a visitar mi pueblo a ver de dónde vengo a hacerme más fácil todo este proceso y eso no lo pueden hacer todo el mundo ¿os sentís acompañados en el territorio donde vivís? ¿conocéis a vuestros vecinos y vecinas? ¿llamáis? ¿tocáis a la puerta de adelante y os atienden? ¿conocéis vuestro territorio? ¿tenéis arraigo? ¿tenéis vuestras necesidades de amor y cariño cubiertas? tanto recibidas como también la necesidad de dar cariño ¿os sentís en un espacio seguro en casa o en el trabajo en vuestra ciudad o pueblo? ¿tenéis espacio de escucha para acudir si lo necesitáis o dónde buscáis consuelo? podría seguir pero bueno la idea es que evidentemente son preguntas retóricas ¿no? que nos hacen creer que tenemos todo esto cubierto pero realmente no lo tenemos y bueno solo por aportar el tema de suicidios especialmente casi 4.000 personas se suicidaron en 2020 en España son los últimos datos que he conseguido recopilar esto es una persona cada dos horas o sea cuando terminemos esta mesa se habrá suicidado una persona es la primera causa de muerte en jóvenes y bueno que el servicio de atención a la conducta suicida pues también ha encontrado que atiende cada día aproximadamente 300 llamadas la pandemia ha aumentado también esto este problema y las horas y energías dedicadas a los cuidados y es que este sistema pues necesita esto necesita invisibilizar esto y necesita que todos esos cuidados se den gratis al igual que necesita pues también explotar la naturaleza sin pues sin tener en cuenta el coste de reposición ¿no? el coste que le supone regenerar lo que extraemos y lo que contaminamos ¿qué propongo ante esto? porque la idea también un poco de esta mesa era qué hacer y cómo hacerlo básicamente para empezar ser consciente de estas limitaciones ¿no? y ser consciente a un nivel como de lo más básico que no sea simple llegar y es que bueno si vemos la naturaleza pues muchos árboles ¿no? los árboles de hoja caduca pues se toman un descanso gran parte del año algunos animales hibernan en invierno no sé el río pues se toma su tiempo para llegar al mar y nosotras somos parte de la naturaleza y necesitamos también nuestro tiempo nuestros ritmos de descanso cuando descansamos pues regeneramos nuestras células ¿no? mejoramos nuestro sistema inmunitario no sé nos crecen los huesos todas esas cosas necesitamos horas de descanso necesitamos un ritmo que ahora mismo pues el sistema no nos permite ¿no? atenderlo y sobre todo bueno ¿cómo hacerlo? pues aprendiendo de eso de la vida imitar los procesos de la naturaleza que al final pues es lo que ha hecho que pueda llevar aquí miles de millones de años funcionando estupendamente esto es posible desde el Estado me he planteado ponía el ejemplo del mar menor ¿no? y me sale la idea necesitamos años para que cada ecosistema clave consiga derechos legales ¿no? como el mar menor ¿tenemos ese tiempo? no, no lo tenemos desde el Estado hace falta eliminar tanta burocracia tanta jerarquía tantos protocolos absurdos ¿de verdad podrá el Estado a corto plazo porque ya vamos en tiempo de descuento no es que tengamos poco tiempo es que ya vamos en tiempo de descuento cortar las relaciones con Iberdrola con Naturgy o decirles a Ecoembes que se acabó el tiempo ¿podrá a corto plazo? ¿asumirá también el Estado los Estados las decisiones de una asamblea ciudadana como vinculantes? porque ahora mismo la asamblea ciudadana que ha hecho desde luego pues no no ha sido así no ha sido un ejemplo de democracia directa sino bueno una asamblea consultiva que está bien pero no es lo que necesitamos en los tiempos que corren ¿va el Estado a facilitar o al menos no dificultar la llegada y el arraigo de personas a zonas rurales especialmente pues personas jóvenes o personas en situación de más vulnerabilidad que no se puedan permitir comprar un terreno o no sé que tengan que empezar de cero o que no tengan opción a teletrabajar o que siquiera es que no les ha dado tiempo de terminar la carrera y tienen que plantearse ya migrar a otros territorios ¿no? yo o sea puede que me equivoque me da igual luego tenemos debate para rato pero yo voy a decir que la batalla ecologista realmente se va a librar en el campo y en nuestros propios cuerpos porque es realmente lo que necesita el sistema ¿no? para perpetuarse necesita que que nadie viva en el campo y que nadie atienda a su cuerpo y si la lucha la damos desde las ciudades y sin atender esto pues al final estaremos en el terreno de juego que él quiere ¿no? o sea que el sistema capitalista quiere y os digo que quienes podáis pues que salgáis de las ciudades quienes podáis salir porque en las ciudades no se produce nada vivo dependemos mucho de fuera bueno yo ya no estoy en la ciudad quienes vivan en la ciudad pues dependen mucho del exterior dependen mucho de importaciones y dependen mucho de exportar sus residuos también fuera quienes puedan también que se unan a movimientos sociales o sea precisamente también ¿no? lo mencionaban los movimientos feministas tienen muy en cuenta ¿no? el tema de los cuidados el movimiento ecofeminista pues tiene muy en cuenta los límites de la tierra el ecofeminista ya es más de lo más y bueno existe también pues movimientos antirracistas anticoloniales anticapitalistas que también son muy necesarios y de hecho lo necesario es juntarse ¿no? pero bueno que si yo estoy aquí hablando hoy precisamente es porque pertenezco un movimiento ecologista si no no me conocería nadie porque lancé ese agua de remolacha al congreso y por ello pues bueno he conseguido como ir encontrándome cada vez más cómoda en estos espacios porque eso yo no soy científica yo no soy periodista ni nada o sea no estoy nada cómoda delante de cámaras y con micros y cosas de estas no es mi ecosistema pero entiendo que tengo que estar aquí y bueno podría hablar un montón de la desobediencia civil pero bueno solo voy a decir que me hace sentir poderosa me hace sentir pues que que tengo que tengo voz o que tengo un altavoz porque voz tengo pero la desobediencia civil hace que mi palabra pueda llegar a donde no llegaría de otra forma a través de esta desobediencia civil consigo que los medios de comunicación no tengan excusa para no ponerme la cámara delante y de hecho son ellos los que muchas veces pues nos obligan a hacer acciones cada vez más disruptivas porque si no nos dicen que no vienen a la acción o hacéis algo que merezca la pena o no nos llaméis más esto tiene un coste por supuesto yo pues la vida que llevo ahí en la Alpujarra brevemente porque ya se me está acabando el tiempo me permite tener mucho tiempo libre en realidad yo ya trabajo cinco horas al día desde allí trabajo asalariado pero luego pues sí trabajo en la huerta no sé me lavo mi ropa a mano todas las movidas estas ¿no? paneles solares baños secos bla 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 y bueno el tiempo libre al final lo utilizo para esta militancia ¿no? para esto a lo que me dedico del activismo y por eso vivo estresadita si no va a llegar un momento en el que voy a decir posiblemente mira hasta aquí dejo ya de hacer sonar la alarma quien se haya enterado bien y quien no que me busque en la cualdea pero bueno hasta ahora puedo de momento mantener este nivel de ritmo de bueno hace un par de días estaba en Barcelona ahora aquí la semana que viene vuelvo a Madrid no me gusta esto obviamente pero pero hay que hacerlo y nada termino también con una reflexión y es que bueno tenemos millones de personas luchando por su territorio o sea todos estos pueblos indígenas ¿no? que arriesgan su vida que se tienen que despedir de sus familiares cada vez que van a una marcha ellos son una fuerza muy importante y son realmente la primera línea ¿no? en esto del movimiento ecologista pero luego también tenemos aquí en nuestras sociedades en nuestras latitudes pues a millones de personas con carreras carreras universitarias con riqueza con poder ya sea por por la raza ¿no? por el color de piel por la clase por el género por la edad por lo que sea siempre tenemos ¿no? algo de poder respecto a a otros tenemos ya poder más poder respecto a pues otros animales ¿no? que no pueden estar aquí expresándose hoy tenemos años de experiencia laboral muchas de nosotras habilidades tecnológicas que nuestros abuelos y abuelas pues nunca se habría imaginado tenemos acceso a grandes cantidades de información de forma instantánea tenemos capacidad de comunicarnos con la otra parte del mundo tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo en el planeta cosa que otras especies no lo tienen incluso tenemos previsiones futuras de lo que es posible que ocurra según tomemos un camino u otro o sea lo tenemos todo y está muy bien que nos juntemos para hacer pues reforestaciones de árboles intercambios de ropa todo esto genial pero realmente es todo lo que podemos hacer realmente y ya está muchísimas gracias Belén muchísimas gracias de verdad y que importante escuchar la voz de la gente joven que está muy sensibilizada muy comprometida y está demostrando que que bueno que las acciones individuales también son muy importantes aparte obviamente de las colectivas y bueno pues para finalizar tengo el honor enorme de que haya venido a esta mesa la voz de la honestidad de la dignidad y del compromiso en una asamblea regional murciana que precisamente no es un sitio amable es un sitio bastante hostil y ahí tenemos a María siendo la voz de la defensa de un ecosistema único como es el mar menor la mayor laguna asalada de Europa que como lo ha dicho Juancho gracias a ella se ha puesto al partido popular ecocida contra las cuerdas y y creo que que sinceramente es un honor un orgullo que María represente esa dignidad y represente bueno pues la defensa del territorio como lo está haciendo en Murcia y creo que tienes una presentación ¿no? Sí Bueno muy buenos días a todos y a todas yo en primer lugar agradecer a los compañeros y a las compañeras de Podemos que siempre se pegan un currazo impresionante para pues para organizar estas universidades todos los otoños que creo que son muy importantes donde tenemos la oportunidad de de aprender un montón porque bueno yo vengo aquí a aprender he estado cogiendo notas de de mi querido Juancho y de las dos compañeras que nos nos acompañan hoy siempre vengo a las universidades estas a a aprender y hoy bueno pues tengo el el honor de que los compañeros y las compañeras pues me han bueno pues me han me han querido ver aquí y tener aquí en esta en esta mesa y para mí es un es un honor ¿no? a pesar de las palabras de los compañeros agradezco a Irene la la presentación y también las palabras de de cariño de mi compañero Juancho pero yo no soy más que una humilde veterinaria de pueblo que creyó en este proyecto político desde el principio desde su creación y que creo que uno de los objetivos que debe seguir teniendo Podemos y yo lo cumplo y creo que debemos estar ahí es que cuando decíamos desde el principio que Podemos venía era necesario que estuviéramos en las instituciones porque es verdad que desde las instituciones se pueden cambiar muchísimas cosas por supuesto desde la lucha de la sociedad civil como decía la compañera pero los que estamos en las instituciones vemos como es posible cambiar muchas cosas desde las instituciones pero no tenemos que estar en las instituciones de cualquier manera tenemos que estar en las instituciones como dijimos desde el principio que veníamos y es que veníamos a cambiar las instituciones y veníamos a hacer que esas instituciones funcionaran de otra manera y que esas instituciones las pusiéramos al servicio de la ciudadanía y eso es lo que bueno pues modestamente en la región de Murcia intentamos hacer pues con los pocos medios con los pocos recursos y ya sabéis que tenemos 27 años de gobiernos populares que han esquilmado nuestra tierra y que tienen la región de Murcia en un sumidero social económico y por supuesto medioambiental traigo esta foto simplemente para que se vea lo que digo tenemos la obligación los cargos institucionales de cambiar las instituciones y si hay que subirse a la tribuna de una asamblea regional y ponerle delante en las narices a un gobierno regional ecocida los peces muertos del mar menor se le ponen porque para eso estamos para cambiar las instituciones no solamente para lanzar discursos amables sino para ponerlos contra las cuerdas y para ayudar a que la ciudadanía normal y corriente que no tiene acceso a lo que se normalmente a lo que se habla en un parlamento sepan que se pueden hacer cosas desde las instituciones y que lo que queremos insisto es cambiarlas trabajar para cambiarlas nosotros bueno donde yo hoy quería hablar os voy a hablar de un caso muy concreto que es donde hemos profundizado nuestro trabajo en la región de Murcia en los temas ambientales que ha sido con el desastre ecológico y ambiental de la mayor laguna salada de Europa en ese ecosistema único que ha sido que ha sido ya casi me atrevo a hablar en pasado aunque todos los científicos coinciden en que tiene arreglo que tiene solución pero que nos tenemos que poner manos a la obra ya como digo es un ejemplo paradigmático es un ejemplo paradigmático la situación del mar menor de un desarrollo absolutamente incontrolado y un poco voy a centrar la intervención hoy en ello lo primero que me gustaría transmitirle a ustedes y hacerles notar es que el mar menor ha llegado al estado lamentable en el que se encuentra teniendo como tiene hasta 10 figuras de protección ambiental aprobadas y otras catalogaciones de interés geológico y sistémico es espacio Red Natura 2000 es zona de especial protección para las aves dentro de la zona cepa se encuentra el paisaje protegido de espacios abiertos e islas del mar menor es humedad de importancia internacional según el convenio Ramsar de la Unión Europea es zona especialmente protegida del Mediterráneo zona cepín etcétera etcétera sus humedales son sus humedales asociados al mar menor son también áreas de protección de fauna silvestre es zona de especial conservación y tiene tres hábitats marinos y nueve terrestres de interés comunitario o sea es una auténtica joya ambiental con un montón de figuras de protección que la única desgracia que ha tenido es de estar situado en la región de Murcia y haber tenido durante 27 años a un gobierno del partido popular gobernando la región de Murcia esa es la desgracia que ha tenido nuestro mar menor y lo quiero hacer notar porque todas estas figuras de protección vaya pues no han servido absolutamente para nada y todo esto demuestra a mi entender que claramente pues por un lado hay una falta tremenda de voluntad política como digo tenemos al partido popular desde el año 95 pasando absolutamente de lo que le sucede al medio ambiente la dejadez absoluta en la gestión y en la ordenación del territorio en la región de Murcia la ordenación del territorio no se sabe lo que es no se sabe lo que es si tú quieres hacer lo que te dé la gana en el medio ambiente quieres construirte un chalet donde quieras o quieres hacer cualquier actividad medioambiental de lo más contaminante pues solamente te tienes que ir ahí a la región de Murcia porque lo de la ordenación del territorio y el cuidado del medio ambiente es que no no saben no saben lo que es y todo esto ha sido debido a la cesión constante a lo largo de estos 27 años ante los potentes intereses económicos de los lobbies pero también hay que decirlo porque hay que decirlo y en las universidades de Podemos se dicen muchas cosas que no se dicen en otros sitios porque molestan pero hay que decirlo y es que también ha ayudado muchísimo en estos 27 años la tremenda permisividad social que ha existido en la región ha existido una gran permisividad con lo que estaba sucediendo con nuestros espacios naturales y esto es debido pues mayoritariamente a cuestiones socioculturales como la ausencia de conciencia sobre la necesidad de establecer límites límites necesitamos establecer límites a cualquier tipo de actividad humana que incida sobre el medio ambiente y sobre todo aquello que esté relacionado con la salud ambiental aunque también hay que decir que poco a poco poco a poco con trabajo y con labor de concienciación y como digo también es muy importante hacerlo desde las instituciones pues la gente la gente va abriendo los ojos y aquí un poco es a donde quería llegar yo y enlazar pues este terrible problema ambiental que tenemos en la región pues con con lo que es el decrecimiento ¿no? porque mientras el modelo de desarrollo que tenemos se base exclusivamente en un modelo antropocéntrico donde el interés económico de los seres humanos y sus multinacionales sea antepuesto absolutamente a cualquier otra cosa estaremos condenando este planeta y por supuesto con ello a todos sus habitantes ¿no? pero es que hemos llegado a un extremo hemos llegado a un extremo donde estamos yendo incluso ya en contra de cuestiones absolutamente básicas admitidas y asentadas durante muchísimos años como por ejemplo lo dispuesto en la Carta Mundial de la Naturaleza emitida en el año 82 por la Asamblea General de Naciones Unidas que dice que la especie humana es parte de la naturaleza toda forma de vida es única y merece ser respetada y con el fin de reconocer a los demás seres vivos por su valor intrínseco el hombre ha de guiarse por un código de acción moral bueno pues según esta Carta Mundial de la Naturaleza desde luego vamos por muy 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 mal camino y el ejemplo como digo un ejemplo paradigmático en nuestro país en la región de Murcia es lo que está sucediendo con el Mar Menor en palabras del catedrático de Ecología Miguel Ángel Esteve que lleva muchísimos años trabajando por el Mar Menor es necesario es necesario en nuestra región dar un giro total de 180 grados y entender que el medio ambiente es un tema absolutamente fundamental para cualquier desarrollo hay que cambiar el modelo socioeconómico que fomentan los gobiernos neoliberales y abrirle los ojos a la gente con conocimiento a todas esas personas que aún apoyan estos modelos de desarrollo y mirar estaba escuchando antes a la compañera ojalá todos pudiéramos emprender ese modo de vida natural de volver a los pueblos claro que sí lo que pasa que no todos podemos y también hay que decirlo no todos queremos hay gente que simplemente quiere vivir en las ciudades y mirad hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde las ciudades muchísimas cosas y quiero humildemente también poner un pequeño ejemplo de cómo todos nosotros y todas nosotras podemos poner nuestro grano de arena mirad hace 8 años 6 amigos ecologistas de toda la vida que formamos parte del grana de movimientos ecologistas de la región de Murcia que luego formamos ecologistas en acción en la región de Murcia pues nos juntamos hace 8 años y empezamos a consumir de una forma muy diferente a buscar productos ecológicos a comprarle directamente al productor a intentar que esos productos fueran de cercanía para que dejaran la menor huella ecológica y de carbono posible 8 años después nos hemos constituido en asociación nos llamamos el garrofero y somos más de 60 familias en la región de Murcia y sé que hay en otras comunidades autónomas pero en la región de Murcia no había somos más de 60 familias que todos los jueves nos juntamos por la tarde recogemos nuestras verduras recogemos nuestras frutas recogemos nuestra leche ecológica recogemos nuestros huevos etcétera en un punto donde quedamos en Cartagena es decir que se puede también vivir en las ciudades y hacer muchísimo muchísimo por cambiar este terrible modelo depredador de nuestro medio ambiente simplemente necesitamos un poco de responsabilidad y poner todos y todas un poquito de nuestra parte ¿no? Desde Podemos hemos estado como digo trabajando y presentando iniciativas que tienen que ver con dos cuestiones fundamentales mirad con el tema del mar menor podríamos estar dos semanas hablando podríamos hablar de muchísimos factores la construcción desaforada en el entorno de la laguna la impermeabilización de los puertos deportivos a las mareas aquella acción terrorífica que se hizo y que fue uno de los factores determinantes de que el mar menor empezara a estar como está que fue la apertura de la gola del Estacio para el paso de embarcaciones de gran calado se dragó una gola y empezó a entrar agua del mar Mediterráneo al mar al mar menor con lo cual pues esa laguna que era hipersalina comenzó a alterarse y fue el origen de muchísimos de los problemas aunque ya sabemos que la puntilla se lo han dado la actividad macroindustrial agrícola y las macrogranjas necesitamos como digo abordar dos cuestiones que son prioritarias por un lado una reformulación de la actividad agropecuaria en la región de Murcia donde agricultores y ganaderos formen parte de la solución es decir no podemos buscar soluciones dando la espalda a agricultores y a ganaderos no todo lo contrario nosotros tenemos que apostar por recuperar la ganadería y la agricultura tradicional que hemos tenido siempre en la región de Murcia que ha dado de comer a muchísimas familias en nuestra región y que han sido actividades ecosistémicas alrededor de la laguna del mar menor pero que han sido totalmente compatibles con la defensa y con la conservación del medio ambiente por tanto necesitamos a los agricultores y necesitamos a los ganaderos también para la solución del mar menor y por otro lado y esta es una propuesta de Podemos que hicimos en la asamblea regional es la consecución de la mayor protección ambiental para la laguna salada para englobar todo el maremagnum de figuras de protección de las que os he hablado al principio porque al final todas estas figuras de protección tenemos una mancha aquí protegida una zona cepa aquí una isla del mar menor protegida aquí pero no existe no existe una banda de protección total alrededor del mar menor que imposibilite que imposibilite la llegada de contaminantes y de nutrientes que no deberían estar en la laguna entonces nosotros lo que queremos es que el mar menor se declare parque natural regional ¿de acuerdo? porque como digo bueno aquí tenemos unas figuras que hicimos donde se ven un poco las partes que están protegidas y las que no lo están y a través de esas zonas que no están protegidas pues claro evidentemente sigue llegando de todo al mar menor ¿no? entonces queremos conseguir esa mayor protección ambiental para la laguna porque sería nosotros a nuestro entender la manera de controlar la expansión del regadío intensivo tenemos la necesidad de controlar las macroindustrias agrícolas que además están en manos de capital foráneo y fondos de inversión o sea que nos dejan todos sus desechos pero realmente las ganancias se suelen ir fuera de la región luego tenemos miles de hectáreas casi 10.000 hectáreas de regadíos ilegales que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años ante la inacción de todas de todas las administraciones el mercadeo del agua que ha hecho desaparecer secanos sostenibles y pequeños regadíos familiares y han dado lugar al paso de amplias zonas regables contaminadas y destruidas ¿no? lo mismo ha sucedido con las macrogranjas hemos pasado en 20 años de bueno de tener explotaciones con una media de 957 cabezas a casi 6.000 cabezas de ganado ¿no? con todo lo que ello con todo lo que ello implica ¿no? por tanto la la consecución del parque natural creemos que es totalmente necesario aquí vemos una un dibujo de lo que sería toda la cuenca del mar menor porque eso es otra cosa que hay que decir no solamente sería la franja del mar menor sino que en un contexto de cambio climático de desertificación es necesario proteger toda la cuenca del mar menor no como hace el gobierno regional que cuando llega el verano mete unas máquinas quita las algas de las orillas y ya parece que está todo solucionado hasta el verano siguiente ¿no? esa no es la manera desde luego de abordar el problema ¿no? estas son imágenes de desastres ambientales de macrogranjas de regadíos ilegales os podría poner 300.000 pero me falta muy poquito tiempo si en un minuto os quiero poner el vídeo este para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando dura un minuto pero creo que merece estamos esta mañana en la zona de Fuente Álamo y nos encontramos pues en una de estas balsas piratas que contienen purines las que están sin impermeabilizar que se filtran en el terreno y además está la balsa prácticamente pegada a la rambla por donde se filtra todo este tipo de desechos en los acuíferos vemos lo que está sucediendo en esta región y que nadie pone remedio aquí también vemos montañas de estiércol sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de impermeabilización directamente sobre el suelo produciendo escorrentías que van pues directamente a las ramblas y a los acuíferos es decir que no hay ninguna protección y como ya sabemos y hemos dicho mil veces al final todas esas escorrentías acaban en el mar menor que es otra de las causas contaminantes las imágenes son son terribles la comunidad está llena de todo esto que estáis viendo aquí esto es solamente es un pequeño ejemplo todo esto va al mar menor es una parte también de lo que está sucediendo bueno tengo muchísimas más cosas que contaros lo hablaremos en el debate posterior pero lo que quería simplemente es transmitir una idea y es que Podemos debe ser el partido verde pero el partido verde de verdad no de los verdes estos que dicen ahora que la nuclear es verde y a diferencia de los partidos verdes tradicionales y creo que esto nos debe diferenciar a la gente de Podemos no creemos que solucionar los problemas actuales se limiten a cambiar el coche normal por uno eléctrico como muy bien decía antes la compañera o a cerrar el grifo sino que es algo muchísimo más complejo y que tiene que ver con este sistema capitalista de producción y el rol y el rol que esto es muy importante que a nivel internacional se le ha asignado a nuestro país desde hace muchos muchos años y en especial a la región de Murcia nuestra región es la región que proporciona verdura barata al resto del continente sin importar las consecuencias ambientales y de supervivencia de los pueblos de la zona con una pérdida absoluta y esto también es muy importante son conceptos que tenemos que empezar a manejar a diario con una pérdida absoluta de soberanía alimentaria puesto que además la mayoría de las empresas como he dicho antes que se lucran ni siquiera revierten el capital en la zona porque la mayoría son multinacionales extranjeras por ejemplo G es España es británica Ziki Oro es francesa y son empresas que además están enjuiciadas tienen ahora mismo un juicio están en el banquillo en el caso Topillo en la región de Murcia y entonces todo esto está sucediendo está sucediendo en nuestra región y por si nos faltaba poco ahora nos quieren convertir también en la pocilga suministradora de carne barata a toda Europa e incluso a Asia teniendo que asumir como habéis visto en este vídeo la contaminación de todos nuestros acuíferos y creando serios problemas de salud ambiental bueno lo dejo aquí Podemos tiene que tener cogido ese caballo de batalla y no lo podemos soltar porque nuestro país nuestro planeta y por supuesto nuestras familias dependen de ello muchas gracias pues como podéis intuir lo he hecho fatal y no hay tiempo para las preguntas entonces un minuto un minuto me vais a perdonar ¿con el PSOE será posible una nueva ley de minas en esta legislatura Juancho? yo digo no ya está terminamos aquí repito ¿con el PSOE será posible una nueva ley de minas en esta legislatura? no necesitamos otra correlación de fuerzas necesitamos que realmente nuestro espacio político tenga mucha más fuerza que Podemos tenga mucha más fuerza para cambiar una ley franquista que está poniendo alfombra roja las grandes multinacionales mineras yo lo vivo día a día en Extremadura como el Partido Socialista no es que mire hacia otro lado es que es cómplice necesario del espolio y el saqueo que producen esas multinacionales en los territorios y ya me queda a gusto venga si me permites Irene por si no teníamos bastante con las macro empresas agrícolas y las macro granjas ahora después de de más de 30 años en la zona del noroeste de Murcia están intentando abrir también reabrir una mina la mina Agilico y bueno estamos ahí lo bueno es que por eso decía antes que el pueblo está empezando a abrir los ojos porque se están volcando para que esto no suceda porque ahora quieren destrozarnos una vez que nos han destrozado el mar menor ahora nos quieren destrozar toda la zona preciosa del noroeste que tiene la región de Murcia aplausos aplausos aplausos